Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video miren la belleza que tenemos el día de hoy esta hermosa cabrio en marca Norel es una Golf A3 como ustedes ya la reconocieron pero miren que hermosa pieza totalmente de metal escala 1 a 18 con el flash se distorsiona un poco el color real que es es un color rojo intenso aquí se ve medio narajado pero es roja miren que bonito detalle en las calaveras esta Golf no tiene aperturas es totalmente sellada pero se compensa con los buenos acabados de los interiores miren ese tablero como se ve muy clarito todos los detalles del aire acondicionado la palanca de velocidades muy bien detalladita las viseras incluso se ven muy muy bien los faros están muy bien acabados también vamos a verlos los frenos de disco y los rims miren a ver si podemos ver el caliper ahí se ve miren esta no abre tampoco del motor únicamente viene así sellada pero muy bien hecha felicidad de sanorio por estas replicas que nos ha ofrecido incluso las calaveras las tiene ligeramente ahumadas si las ven no son muy claritas las tiene ahumaditas a ver si puedo apagar ahorita tantito el flash para que la puedan puedan ver el color real a ver si se aprecia ahí está miren parece que ahí lo pueden ver bien es este color rojo lo que les da lo que les da es este color rojo es el color rojo así es el color rojo en la noche la noche es el color rojo y la noche y la noche no son Así terminamos con este video Amigos espero les haya gustado Y despeje sus dudas acerca de esta Cabriolet Golf A3 Norev Escala 1 a 18 Y los veo en el siguiente video amigos Suscríbanse a mi canal Espero les gusten los videos que estoy subiendo Muy pronto tendremos variedad en el canal Tengo sorpresas y algunos regalos Hasta la próxima amigos Chao pásenla bien